Era Hiroko Nakamura, Argentina, descendiente de padres japoneses, ni chino ni coreano, sino... Y bueno, estar en este homenaje, me cruzaban tantas cosas en la cabeza, tantas cosas en la cabeza que he dicho. Es imposible seleccionar algo para... y hacer una síntesis para hablar de todo lo que aprendí con mi mente. Entonces me puse a recordar que cuando terminé el conservatorio de Barman de Falla, me dieron el título de profesora superior de piano. Pero yo lo único que quería era poder trabajar en las escuelas y enseñar música. Y yo solo podía tocar el piano y leer partituras. Entonces un profesor de Falla que en ese momento fue... me arrestó a él y dice, en el Colegio Músico, una hora en diciembre, se va a armar un seminario de didáctica de la música. Así que si les interesa, pueden anotarse en este seminario que duraba una semana. De toda mi camada, fue la única que se ha encontrado. Porque yo creo que mis compañeras lo que decían era, así decir, sí, y colgar el título, ¿no? Porque no estaban preparadas. Pero tampoco se ve que les interesaba la enseñanza. Entonces hago este seminario de una semana en el Colegio Músico y con quien me encuentro con la violencia. Y ahí empiezo a ver, enseñar música o aprender a enseñar música era totalmente otra historia. Tanto deseaba aprender a enseñar música que me acuerdo que inclusive llegué, llegué a pensar en dónde podía estudiar, en dónde podía estudiar y llegué a hacer un test de orientación psicológica en el proceso social argentino. Y me dijeron, no, ese material no existe en Argentina. Usted podría estudiar pedagogía y como hobby se coloca un kinder grande con ese término y puede enseñar música aplicando la psicoterapia. Pero no, esa materia, esa, ese estudio estaba y estaba en la cabeza de una mujer, de una mina que se llama Violeta de Garza. Así que, además de estudiar con ella en el Colegio, me anoté en el famoso seminario de los pueblos, que fueron años, a partir del 65 Violeta, que fueron cuando ella deje al colegio. Y fueron años en donde, todos los jueves, todas las mañanas, en los jueves, nos reuníamos en su casa e íbamos con quince, veinte docentes. Y en ese momento, me entomé la frase que dijo Río Zucatórez, nos abrió puertas, nos abrió muchísimas puertas y en cada uno de nosotros estaba la posibilidad de entrar y bucear dentro de ellos, y bucear dentro de nosotros. También armó un grupo de trabajo de estudiantes, con Oscar Rópez Ruiz, un lujo total, maravilloso. Todos los temas que fue seleccionando Violeta, lo armamos, sintonizamos, sintonizamos y criamos entre todos. Y fue pionero de la música infantil, tan pionero, que después, perdónenme, la Rosarina, el conjunto Pro Música de Rosario tomó ese mismo modelo y armó su... varios, varios cantantes y bailarinas. Y la canción principal era de nuestra querida amiga María Teresa Corral, que está acá presente. Y se llamó, ahí está, la canción del invierno. Y esa canción del invierno fue la que nos llegó, inclusive, es ahora a viajar por todo el país. La música, la canción principal era de María Teresa y las otras canciones las hicimos con Gustavo Zamela, nuestro querido compañero, y bueno, yo acá presente. Así que no tengo más que agradecimiento por todas las puertas que nos abren, querido Violeta. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Semunovic. Yo fui presidente del Fladem Argentina en algún momento, después de giro, durante cuatro años, y tanto antes como después seguí ligado al Fladem, que es una creación de Violeta. Estuve buscando en los últimos días en internet a ver cuántos libros escribió Rílens. Encontré, conté 18, tal vez hay más. Busqué cuántos escribió Soltán Kodáy, busqué cuántos escribieron otros que hicieron métodos. Y busqué cuántos escribió Violeta. La verdad es que no pude llegar a hacer la cuenta porque figuraban por todos lados, pero Violeta escribió muchos libros, muchos contextos sobre educación musical, muchos cancioneros, hizo otras publicaciones, dio conferencias, algunas de las cuales fueron, digamos, escritas para formato para presentarse en un libro, algunas otras no. Hay algunos videos en los que ella explica cuestiones de, o comenta cuestiones de educación musical. Y todo eso es una cantidad enorme de material que conforma un cuerpo de pensamiento, yo diría casi un modelo pedagógico, que no es un método, no es un método que dice, usted haga así, así, así. Es un modelo, un modelo abierto en el que hay distintas formas posibles. Pero hay algunos lineamientos básicos que son los que, bueno, yo no me voy a poner a decir las cosas que dice Violeta, porque todos esos libros no son libros para leer. No son libros para leer. Son libros para estudiar. Son libros para mirar atentamente, leer, releer, buscar qué es lo que dice. Y conforman, como dije, un cuerpo de pensamiento, casi podríamos decir una filosofía de la educación musical que necesita ser estudiada y tal vez, quién sabe, en algún momento sistematizada como para establecer algunas pautas que nosotros podamos, con las que podamos. Conocimiento musical muy bueno. Conocimiento musical quiere decir, no solamente entender, sino también tocar como presentaciones. No es que hace presentaciones para conciertos, pero toca y cualquiera que lo haya visto, se da cuenta que es una persona muy hábil en la ejecución de Adam, por ejemplo. Entonces, y además hay otra cosa que valida, que valida al pensamiento de Violeta. ¿Qué es lo que se mostró acá? Son sus alumnos. Son la muestra de sus alumnos. Porque todo lo demás podría ser puro bla bla. Pero Violeta cuando muestra, no solamente adquiere a los alumnos. Muchas veces dice, yo con mis alumnos he logrado esto, muestro un video con sus alumnos. Mayor credencial que esa, no hay. Por eso creo que toda la obra de Violeta en sus libros y publicaciones es para estudiar. Gracias. Bueno, voy a ser breve porque después hablaremos con la música. Bueno, mi nombre es Analia Aranz, siguiendo la línea de los presidentes de Fla de Mar, después de Alejandro Adosio Bonovic, estuve yo. Alejandro, te agradezco porque dijiste casi todo lo que quería decir. Entonces ya está buenísimo porque tomo unas pocas palabras y somos breves y le hemos pasado la música. Alejandro hablaba de todo lo escrito por Violeta y hablaba del modelo y, justamente, ¿no? Además de los libros, de los libros de reflexión pedagógica que, por supuesto, abren puertas, abren puertas, caminos, no sé cómo llamarlos. Uno empieza a transitar esos libros y los lee una vez y hace unas anotaciones y otra vez y otras. Después empiezan las preguntas y más preguntas y más preguntas y eso es lo que uno le agradece a Violeta siempre. Alejandro hablaba, justamente, de esto de los modelos. Y digo, además de los libros de reflexiones de Violeta están los libros que yo siempre digo los mal llamados cancioneros, porque los cancioneros, entre comillas, de Violeta, no son cancioneros, son todo un modelo artístico. Violeta habla del modelo artístico y son un claro ejemplo de modelo artístico, de apropiación de lenguaje musical. Y, bueno, hay uno de esos cancioneros o colecciones de cancioneros que yo quiero especialmente, que es el cantar tiene sentido. Y, realmente, es un material que, para apropiarse del material, es un alimento. Violeta muchas veces habla de la música como alimento. y ese libro es eso, es alimento puro. Y, gracias a ese libro, nosotros paseamos por todo el mundo. Violeta, en ese libro, nos comparte canciones de aquí y de allá, de todas partes y de todos tiempos. Y, a mí me gustan unas palabritas cortitas que dice Violeta en el comienzo del libro, porque, además, es todo un modelo y hay muchas sugerencias didácticas, pero que les habla directamente a los jóvenes, porque es un libro pensado para ellos. Ella dice, todo lo que hagas será con la participación de tu propio oído, tu sensibilidad y de tu cerebro, alimentado por la música que ya tienes adentro, que has absorbido desde que naciste y también con la guía oportuna de los maestros o tus amigos musicales. Digo, en esas palabras tan sencillas a los jóvenes, hay uno de los conceptos que Violeta nos transmite siempre que esto es el mundo sonoro interno. Cuando dice que es algo que está en uno, ¿no? Y cuando hablamos, justamente, de que Violeta abre puertas, y Violeta siempre dice algo que es, dice, yo no digo qué hay que hacer, yo pido. Y hoy también, si no me equivoco, cuando era Leo Sustorch, que hablaba de esto, ¿no? De que es abrir puertas, pedir, y también lo decía Pesetti cuando decía que ella ve a dónde puede llegar cada estudiante y nos espera. Y, bueno, podría seguir hablando, pero no quiero ocupar más espacio. Gracias, maestra. Gracias. Siempre. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Violeta. Soy Alejandro de Vincenzi. No fui presidente de Fladema Argentina, pero he estado en Fladema Argentina desde el principio. He visitado todos estos años con Violeta y, entonces, quiero hablar un poquito de algunas cosas que me han ligado a Violeta desde hace muchísimos años. Creo que muchos saben que yo fui alumno de Violeta en el Conservatorio Municipal de Valencia, hace 42 años, empecé a ser alumno, cuando yo tenía 16. Recuerdo que cuando fui a escribir a las asignaturas, había una serie de cinco o seis asignaturas y había una tera práctica de conjunto vocal con varios, tres, cuatro o cinco profesores. Y yo, que venía ya a algunas instituciones relacionadas con la música, vi los nombres y me detuve en Violeta Gáez. Entonces, como que esta persona, eso es la que es importante. Y me inscribí con Violeta y empecé a transitar esos tres años, por lo cual tengo el privilegio de haber sido alumno de Violeta en la educación pública. Yo tomé clases gratis con Violeta durante tres años. Fue muy importante. Violeta hacía allí con nosotros, que éramos muchos jóvenes, esto que Analia leyó, que ella pensaba para los jóvenes, para la educación musical nuestra. La asignatura se llamaba práctica de conjunto vocal y sí cantábamos, pero eran unas clases de educación auditiva impresionantes, cosas que aún hoy yo sigo recordando que aprendí y que hacíamos con Violeta. Y quiero mencionar tres cosas que me parecen, o que me han resultado muy importantes como sorpresas, como rasgos de la personalidad de Violeta, que en su momento significaron una sorpresa. En esos años que yo era alumno del conservatorio, un día fui, fuimos, tres o cuatro, a ver una película de Los Viquis, que no recuerdo cuál era, en una especie de cine medio raro que estaba en la avenida Corrientes y Talcahuano. Era en la tarde, temprano. Era como un patio grande donde había sillas y se pasaban películas. No sé qué hay ahí ahora. Y en una de las primeras filas estaba Violeta con toda su familia. No sé si Paula estaría, mejor se acuerda. Creo que Mariana era chiquita, Violeta la tenía, la UPA. Y nosotros la vimos, éramos alumnos de Violeta y dijimos, Violeta viendo una película de Los Viquis y estaba muy entusiasmada con eso. Ahí vimos que Violeta usaba, quería y se involucraba con todas las músicas. Eso fue un guau. Violeta está acá. Violeta tiene algo especial, está viendo con nosotros una película de Los Viquis con su familia. A mí me pegó mucho eso porque después lo seguimos viendo a lo largo de toda su trayectoria. ...en el ambitorio de La S, en la Avenida de Mayo. Y bueno, y el año siguiente me invitó, como a tantísimos otros, a iniciar el camino de Fla de Mar, que empezó en junio del 96 con aquel famoso octeto en el que estaban Giro, María Teresa, Marga Caja, Alicia Durán, Samio Bade, Marta Sima, Teresa Columbre. Ese octeto inicial de Fla de Mar. Y la tercera cosa que siempre me impactó de Violeta en todos estos años, es esa capacidad importante que tiene Violeta de ver algo, escuchar a alguien, estar en una situación y poder claramente decir, esto es importante, en esto hay que meterse, y esto otro es lo banano, superficial, lo que no importa. Esa gran capacidad de poder discernir, esto me interesa hacer y esto otro no es tan importante. Es más pura galería. Creo que esas tres cosas, de tener en cuenta a las personas y recordarlas, de involucrarse con toda la música, de poder discernir lo bueno y lo importante de lo que no lo es, creo que son tres cosas muy importantes que yo he aprendido con Violeta, por lo cual le agradezco un montón. Me enamorese ser su amiga ahora, acompañarla en este tramo de su vida profesional con nuevos proyectos. Y bueno, le agradezco el haber tenido tanta confianza en mí, compartimos la conducción de Fla de Mar. Cuando yo era Presidente, yo soy el Imperio General. Y después, bueno, yo continué en esos cargos, siempre con Violeta muy cerca. Violeta, muchas gracias por todo. Y, bueno, estamos eternamente agradecidos a vos por todo lo que nos diste y por todo lo que nos seguís dando. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.